El Castro de la Encarnación se ubica en la localidad Zamorana de Mellanes, perteneciente al municipio de Rabanales, en la comarca de Aliste. Este yacimiento se identifica como un asentamiento castreño de la Edad del Hierro, que llegó a tener contacto con la romanización. El asentamiento se encuentra dividido entre hábitat interno y recinto defensivo. Se han proyectado tres sondeos arqueológicos, dos en el interior y uno en la muralla, que han revelado el origen prerromano de este yacimiento, que pudo pertenecer a la tribu de los Zoelas. Según la historiografía, en época prerromana, la zona en la que se ubica el Castro de la Encarnación sería territorio de los Zoelas, una tribu que los romanos englobaron dentro de los pueblos astures y que habría ocupado las comarcas de Aliste y Sanabria, en Zamora, así como tierras de Braganza, en Portugal. De hecho, una hipótesis sitúa en Rabanales la capital zoela, llamada Curunda, aunque otros historiadores se inclinan por distintas ubicaciones, especialmente un yacimiento próximo a Braganza. ¡Gracias! El sistema defensivo del asentamiento está formado por una muralla de lajas de pizarra y esquisto, reparada en varias fases. Junto a este trazado perimetral se encuentran dos fosos parciales que delimitan el recinto por sus lados este, norte y oeste, mientras que el sur se encuentra delimitado por un sistema de terraza y muro que desciende hacia el río. Se han detectado cinco interrupciones en la muralla, dos de las cuales podrían haber sido las entradas principales. Actualmente, la ruina generada por la muralla forma un derrumbe de gran tamaño, significativamente visible, que identifica, como en otros casos, a los asentamientos castreños de este tipo. En el hábitat interno se han encontrado restos arqueológicos y estructuras que indican las actividades conocidas por los pobladores de la Edad del Hierro, como la ganadería, la agricultura, el hilado y tejido, la metalurgia y la cerámica. ... ... ... ... ... La Asociación Zamora Proto-Histórica ha excavado por primera vez en el Castro de la Encarnación durante el mes de agosto de 2018 dentro de la primera campaña de investigación del Proyecto Castrum Zoelarum, cofinanciado y organizado por el Ayuntamiento de Rabanales, la Fundación Fomento Hispania y Caja Rural de Zamora. En esta primera campaña arqueológica se realizaron tres sondeos en diferentes puntos del Castro. El sondeo 1, de 5 por 8 metros, se realizó sobre la estructura visible de la muralla a partir del Monumental Derrumbe. En este sondeo estuvieron trabajando varios miembros de la Asociación Zamora Proto-Histórica y voluntarios de la Universidad de Salamanca. Entre los hallazgos más destacables, cabe señalar un muro construido con lajas de pizarra que debió formar parte de la estructura más importante de la muralla o quizá del paramento que estuvo en pie y en uso durante más tiempo, puesto que el derrumbe más potente de todo el sondeo procede de este muro. Además, se detectó que este muro fue reparado al menos en dos ocasiones, con tramos de peor calidad y una técnica menos cuidada, empleando sillarejos y mampuestos muy heterogéneos y de materias primas muy diversas, como cuarcita, pizarra, esquisto e incluso cuarzos. En el interior del sondeo 1 se descubrió un tramo de muro que necesita un proceso de interpretación arqueológica posterior. Este podría formar parte de un paramento interno de la muralla o de una pared perteneciente a una estructura de habitación, debido al abundante número de hallazgos cerámicos encontrados. Los datos de estructuras y artefactos son indicios de un poblamiento de la Edad del Hierro, probablemente en un periodo próximo a la Romanización, si bien todavía no se puede precisar más, ofreciendo un rango cronológico que iría entre los siglos IV y I a.C., es decir, durante la Segunda Edad del Hierro. Los datos sobre técnica constructiva de la muralla descubiertos en el sondeo 1 amplían el conocimiento sobre la morfología y la función del propio sistema defensivo del Castro, que lo compondrían la muralla prácticamente perimetral, así como un sistema de terraza y muro al sureste, junto con dos líneas de fosos y lomas terreras por el resto. El sondeo 2, planteado en el interior del asentamiento, tiene unas dimensiones de 9 por 9 metros. En él estuvieron excavando varios miembros de la Asociación Zamora Portohistórica, junto con voluntarios de la Universidad de Salamanca y de la Universidad de Toulouse. Entre los datos que pudimos extraer tras la primera excavación, destacan los hallazgos relacionados con el hábitat humano y la economía. Así, se excavó una estructura circular construida sobre el afloramiento rocoso y que pudo haber sido usada como lugar de trabajo. También se encontraron varios molinos circulares de mano, que indican el conocimiento de la agricultura y del procesado del grano, así como pesas de telar vinculadas a la artesanía textil y a la ganadería, pesas de tejado, cerámica, clavos y herramientas de hierro. Los materiales, de nuevo, nos inducen a pensar en un poblamiento de la segunda edad del hierro, vinculado a diversos entornos culturales coetáneos, meseteños y con múltiples rasgos en común con otros asentamientos adscritos al poblamiento Zuela excavado en Portugal, como las cerámicas cuadradas a modo de cajitas o las pizarras con grabados. No obstante, todos estos datos se deben analizar pormenorizadamente tras la campaña de excavación. Finalmente, en el Sondeo 3, se excavó en una zona en el interior del poblado, situada a una cota inferior y hacia la localización actual del cementerio. El Sondeo 3 tiene unas dimensiones de 12 por 8 metros y en él han trabajado miembros de la Asociación Zamora Protohistórica y voluntarios de la Universidad Autónoma de Barcelona y de las de Oporto y Sao Paulo. En este tercer sondeo se descubrieron los restos de un muro de contención que soportaba el peso de una plataforma interior al hábitat construida para nivelar el terreno. Este terraplén es visible en superficie y pudo haber sido natural, pero al encontrar el derrumbe de un muro, podemos suponer la existencia de otro muro interno al castro construido para contener el desnivel natural y dividir el asentamiento en dos plataformas artificiales. Algunos hallazgos del Sondeo 3 nos llevan justo al momento del impacto de la romanización, ya que se encontraron tres galvos de cerámicas sigilatas, un indicio claro de influencia romana en el asentamiento y en su territorio circundante. Así, sin que pueda defenderse un poblamiento romano en el castro, ya se ha podido atestiguar durante esta primera campaña arqueológica que éste estuvo habitado durante la romanización y que sufrió o experimentó la influencia cultural, técnica y material de los romanos. ¡Gracias!